Hola amigos y amigas de Bulpex Trading, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy estaremos hablando del Psycho Trading acá en Bulpex Trading. Este videíto lo vamos a juntar por supuesto también a lo que es el curso Fuerza de la Vela y también al curso de la estrategia PCR, ya que era el último módulo que nos faltaba y aprovechamos así de igual forma agregar este módulo a los dos cursos que tenemos completamente gratis en nuestro canal para que ustedes puedan entender un poco de qué es el Psycho Trading y por supuesto los tres enemigos más importantes dentro del Psycho Trading. Vamos a estar hablando de la definición en general y por supuesto también estaré contando un poco de mi historia en el paso de lo que es el Trading. Así que no se despeguen muchachos, esto es Bulpex Trading y por supuesto hablaremos hoy del Psycho Trading. El famoso Psycho Trading, ¿cierto? Yo creo que a muchas personas les pasa que por más que entienden o aprenden una estrategia a veces no se dan cuenta, a veces localizan que es súper importante que ustedes localicen que el Psycho Trading de ustedes está complejo, está mal. Es muy importante eso y gracias a todo lo que hicimos en el curso, tanto de PCR como lo que es la Fuerza de la Vela es por supuesto cada vez que ustedes anoten, registren sus operaciones, sus emociones, como bien también eso los va a ayudar por supuesto a reconocer en qué momento están mal, en qué momento pasaron algo importante o qué sucedió en alguna entrada y por qué la tomaron. Por eso también es importante el registro de emociones y por supuesto también el registro de operaciones. Y bueno, para empezar vamos a hablar un poco de qué es el Psycho Trading, una definición en general y por supuesto de qué se trata. Psycho Trading. ¿Qué es el Psycho Trading? El Psycho Trading o psicología del Trading es el control de las emociones a la hora de operar en el Trading. Este va a estar siempre con nosotros al momento que nosotros estemos en el mercado. Es el lado psicológico del Trading. No importa qué tipo de Trader seas, te dediques a lo que te dediques. Entonces el Psycho Trading te importa. ¿Por qué te importa? Porque va a estar contigo desde el inicio hasta el final y uno tiene que aprender a vivir con el Psycho Trading. Existe en todo Trader una faceta no racional que nos domina en los momentos más delicados o difíciles. Y con el Psycho Trading lo que intentaremos será controlar estas facetas no racionales que nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Tenemos muchas ideas arriesgadas desde siempre. Hacemos imposible lo que vemos difícil y nuestra mente es la principal responsable de todo. Cambiar el chip también parece imposible, pero no lo es muchachos. En este punto encontraremos ciertas similitudes como el término más conocido Midfulness que es decir, forzar a nuestra mente a prestar atención a cada acción hasta en ellas tareas rutinarias que desempeñamos de forma mecánica, por ejemplo. Y por supuesto también lo que siempre digo yo y lo que siempre les menciono también influye mucho y los puede ayudar en el Psycho Trading tratar de meditar. Es muy importante también eso. Los puede ayudar mucho también a calmarse a estar más tranquilo al momento de operar y por supuesto eso los ayuda a tomar mejores decisiones dentro del mercado. Bueno, dentro del Psycho Trading tenemos los tres enemigos más importantes los cuales nosotros vamos a lidiar siempre o tal vez en el comienzo en medio de nuestras operaciones y tal vez hasta el final cuando ya estemos un poco relajados. Y esos tres enemigos son el miedo, la euforia y por supuesto la famosa avaricia. Por lo tanto, si queremos combatir a cualquier enemigo como siempre lo primero es conocerlos y saber quiénes son. Por el mismo motivo ahora vamos a explicar cómo podemos reconocer el miedo, en qué momento podemos estar atentos cuando tengamos euforia y por supuesto la avaricia que a muchos les pasa que los lleva a quemar la cuenta y por supuesto a tomar malas decisiones. Por eso vamos a hablar también de estos tres enemigos del Psycho Trading que son súper importantes. El famoso miedo. Miedo a perder, ¿cierto? Lo cual nos genera ansiedad y tensión y esto por supuesto nos crea un círculo vicioso. Por ejemplo, miedo a perder en el momento exacto la entrada o salida de una operación y por supuesto esto sucede normalmente cuando estamos operando. Yo creo que tal vez pasa más cuando ya operamos un buen tiempo y le estamos tomando un poquito más de respeto al mercado se podría decir ya que al principio no tenemos mucho miedo cuando partimos o cuando comenzamos con el trading estamos súper motivados, el miedo no existe, etcétera, etcétera pero a medida que el mercado nos pega un batazo se podría decir y nos aterriza nosotros comenzamos a tener un poco de miedo y por supuesto eso nos impide tomar buenas decisiones nos impide también entrar ya que el miedo prácticamente te paraliza a veces suele pasar que a muchos traders no entran definitivamente o tal vez las entradas que saben que están no las toman por miedo o tal vez cuando meten una entrada sus nerviosismos son muchos y terminan prácticamente tomando malas decisiones entonces lo primero que vamos el primer enemigo que vamos a reconocer por supuesto es el miedo nosotros cuando reconozcamos que tenemos miedo por supuesto tenemos que hacer algunos ejercicios de relajación por supuesto tranquilizarse y que es lo mejor afrontar esto ¿por qué? porque el miedo siempre nos va a acompañar entonces la mejor forma de combatir el miedo es por supuesto no aferrarse a esto y por supuesto aceptarlo ya que de cierta forma si bien el miedo nos va a ayudar también a lo largo del trading a no tomar algunas decisiones que nosotros sabemos que están malas por eso el miedo tenemos que aceptarlo y usarlo a nuestro favor de cierta forma no así también también reconocerlo y saber cuando nos está dando miedo a algo nos está dando miedo a operar y tranquilizarnos y pensar que tenemos que usar ese miedo para no tomar decisiones que nosotros sabemos que están malas y no arrepentirnos después por supuesto por el mismo motivo reconocer el miedo de igual forma con el psico trading nos favorece y por supuesto también tomarlo de la mejor forma nos va a ayudar a avanzar mucho más tranquilo en el trading y una forma también importantísima que me comentaron a mí desde el inicio cuando hice trading que la mejor forma de vencer el miedo por supuesto es perdiendo y si tú mientras más pierdas no quiere decir que tú pierdas todas las entradas pero a medida que tú estás más en el mercado estás operando estás ahí y pierdes ganas por supuesto y pierdes eso ya se va haciendo netamente normal y ya prácticamente pasa a ser rutinario por el mismo motivo la mejor forma de vencer el miedo es por supuesto aceptando las pérdidas y operando por supuesto y perdiendo así que ya saben reconocer el miedo y usarlo a su favor es un gran aliado seguimos ahora con la euforia la euforia del momento el momento más loco se podría decir dentro del trading la euforia del momento nos conduce a operaciones incontroladas puede ser tanto en el sentido positivo como también por supuesto en el negativo una buena racha nos puede llevar a la pérdida a la pérdida pero definitivamente a la pérdida y a la pérdida de qué a la pérdida de humildad y a la súper confianza la seguridad es buena pero el hecho de que te domine no lo es para que lo tengan ustedes súper claro la confianza es buena pero nosotros no tenemos que dejar que nos domine porque al momento que nosotros nos domine la confianza vamos a pensar que no sabemos todo que todo nosotros lo hacemos súper bien nuestra humildad ya no está y la euforia nos va a hacer sobre operar tal vez pensar que no sé esa operación sí la puedo ganar porque tengo súper confianza y estoy seguro y pum y meto una entrada y la pierdo ¿por qué? porque la euforia nos hace tomar esas malas decisiones por eso es importante tratar de controlar la euforia dentro del trading y si nos va bien cumplir nuestra gestión de riesgo cumplir nuestro plan de trading y por supuesto ahí ya calmarnos y retirarnos si es posible porque hicimos lo normal operamos lo que nos correspondía en el día y por supuesto si nosotros sentimos que tenemos esa euforia esa yo me la sé toda se me va la humildad paro tal vez me relajo y por supuesto respiro y comienzo al próximo día y así sucesivamente por eso también es importante reconocer la euforia y calmarnos tranquilizarnos y por supuesto pensar que el trading es un trabajo ya que como nuestro trabajo nosotros somos nuestros propios jefes se podría decir tenemos que tomar buenas decisiones y por el mismo motivo siempre estar tranquilos y calmados sin euforia avaricia la famosa avaricia por ejemplo los day traders o los intradía que también le dicen o en general los traders que operan a diario son los que más están expuestos a este enemigo la avaricia rompe nuestra disciplina generando operaciones irracionales que no estaban dentro de nuestro trading plan todos queremos más pero debemos saber cuándo parar importantísima la avaricia es un poco de euforia también dentro de la avaricia ya que en el momento que nosotros perdemos la humildad nosotros queremos más 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 y si nosotros cumplimos nuestro plan de trading hicimos 4, 5, 3 las operaciones que nosotros tenemos en nuestro plan de trading yo me retiro porque cumplí lo diario ahora si me pongo a sobre operar y comienzo a operar más eso me puede llegar por supuesto a quemar la cuenta o a perder todo lo ganado durante el día ¿por qué? por querer más por eso es importante seguir el plan de trading porque la avaricia puede llegar en cualquier momento cuando nosotros menos lo esperamos es importante reconocer cumplir nuestro plan de trading y por supuesto terminar cuando corresponde para que la avaricia no llegue bueno ya hablamos un poquito de cómo combatir los tres enemigos del psicotrading pero de igual forma es importante mencionar que también podemos combatirlo de otra forma y de qué forma se podría decir que es una de las que yo siempre recomiendo es por supuesto estar tranquilo y si pueden mediten 5-10 minutos antes de operar si hacen ejercicio tranquilícense relajen la mente respiren sientan esa tranquilidad que los va a ayudar mucho periodos de paz y desconexión es importante dentro del mundo del trading ya que esto por supuesto nos va a liberar la mente y por supuesto también nos ayudará a seguir el control dentro de nuestras operaciones bueno analizar tus fallos también resuelve mucho 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 el tema de de combatir estos enemigos y por supuesto también nos ayuda con nuestro psicotrading ya que aprenderemos localizaremos y estaremos atentos a por qué fallamos en algunas operaciones por eso también es importante eso después que nosotros operemos tranquilizarnos esperar una hora tal vez volver a nuestras operaciones de registro de operaciones y revisar en qué estuvimos mal y en qué estuvimos bien así que eso es una de las cosas más importantes muchachos también importantísimo importantísimo como un punto que yo les recomiendo muchachos apoyarse con otros traders si pueden estar dentro de una comunidad y por supuesto darse cuenta que hay cosas que se cumplen y cuando están todos pensando y cumpliendo y haciendo lo mismo la misma estrategia sea cual sea la estrategia y darse cuenta que si funciona eso también nos ayuda a tener un mejor control y por supuesto estar más tranquilo al momento de operar ya que sabemos que sí o sí lo estamos haciendo bien y que no solo a nosotros nos funciona o que no solo nosotros fallamos sino que también hay otros traders que fallan porque eso es normal y no es que fallen sino que el mercado toma otra decisión y nosotros perdemos esas entradas eso reconocerlo y estar ahí apoyándote con otros traders que operan de la misma forma nos ayuda por supuesto a tener mucho más confianza a perder el miedo y por supuesto a estar conforme con nuestra estrategia ya que muchos traders no están conformes con una estrategia y comienzan otra y si no me funciona esa comienzo con otra y si no me funciona esa etcétera 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 por el mismo motivo apoyarse con una estrategia y estar en una comunidad que operen de la misma forma nos ayuda también a por supuesto tener un psicotrading más tranquilo y saber que estamos haciendo las cosas bien que es súper importante muy muy importante entonces resumiendo un poco cómo combato los traders enemigos del psicotrading lo que es el miedo euforia y por supuesto la avaricia cómo reduce el umbral de dolor y cómo voy a reducir eso cómo se supera el umbral de dolor perdiendo como lo mencioné anteriormente así es como perdemos el miedo perdiendo aceptando las pérdidas de esa forma nosotros nos vamos a acostumbrar que así pasa y suele pasar a veces y es la única forma de combatir el miedo y por supuesto aceptarlo también lo otro cíñete al máximo a tu plan de trading síguelo al pie de la letra si tu plan de trading dice tres operaciones tres operaciones salvo si son tres pérdidas diarias tres pérdidas diarias y me salvo si son tres ganadas diarias tres ganadas o cuatro cinco lo que ustedes crean pero tienen que seguir el plan de trading así tal cual como ustedes lo ejecutaron lo otro el control del riesgo la gestión del capital y el análisis técnico serán implacables por el mismo motivo el control de riesgo es una de las partes también más importantes nuestra gestión de riesgo nosotros vamos a tener ese ese impulso esa tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas y por supuesto no vamos a quemar la cuenta ya que gracias a nuestra gestión de riesgo nosotros tenemos oportunidades y muchas oportunidades tal vez si operamos con el 2% para estar haciendo trading eso también nos va a ayudar a tener una tranquilidad al momento de tomar mejores o más operaciones tranquilamente al momento de estar ahí en el gráfico lo otro mejorar constantemente por ejemplo lee, escucha, postcard relácione con otros traders como lo mencioné anteriormente sigue viendo videos de la estrategia revisa si puedes estar ahí atento ve tus operaciones pero siempre mejorando eso nos ayuda a combatir estos tres enemigos por supuesto tener mucho más confianza entre nosotros lo otro tómate periodos de paz desconexión del mundo del trading muchachos estos se los recomiendo al 100% si pueden relájense hagan otra cosa después que operen si operaron salgan no sé lo que más le guste a ustedes desconexión yo en lo personal soy de salir lugares más tranquilos como la playa campos ríos etc relajarte y esos momentos de desconexión por supuesto te ayudan también a pensar por qué pasó algo en el trading por qué te fue mal etc y te ayuda por supuesto a despejar un poco a separarte un poco de eso que es muy importante no aferrarte al 100% relájense tomen esos minutos de paz mediten si pueden y por supuesto nos ayudará al 100% con el tema del psicotrading y a combatir estos 3 enemigos que al inicio por supuesto son los que nos van a estar ahí golpeando sí o sí para que nosotros los sigamos no es mucho yo creo el tema del psicotrading pero yo creo que estos 3 enemigos o la definición del psicotrading en general para las personas que están comenzando fue lo esencial en este video o en esta parte del curso que vamos a agregar a los videos a los cursos y en lo personal siempre les digo a las personas revisen mucho sus operaciones mejoren cada día si están triste no operen o si están pasando por un momento complicado no operen o si tienen que hacer algo por ejemplo no sé voy a operar de las 7 hasta las 8 por ejemplo y no sé a las 8 y media tengo ahora al doctor o a las 8 etcétera si tienen algo que hacer no operen en esa hora anterior si puede después pero si tienen que hacer algo no operen ya que normalmente uno opera rápido o que está preocupado de esto de esto otro por el mismo motivo también alejarse de esas de esas tareas importantes tal vez que tenemos que hacer y tratar de siempre estar operando tranquilamente importantísimo en lo personal a mí me costó mucho el tema psicológico y no voy a mentir que siempre mejoro y voy mejorando pero siempre lo digo uno mejora siempre 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 por eso también es importante registrar nuestras emociones dentro del trading como también nuestras operaciones la recomendación yo muchachos se los digo muy muy de corazón espero que que todos puedan controlar el psico trading ya que en mi parecer es como lo más importante el psico trading es uno de los puntos más importantes dentro del trading teniendo una buena estrategia no te despegues de esa estrategia si puedes hácela mejorala y púlela hace la tuya pero sigue ahí firme 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 yo lo personal yo pasé por todo yo era muy nervioso los impulsos a veces me llevaban a tomar malas decisiones el miedo de igual forma entonces por lo mismo siempre les digo muchachos traten de relajarse traten de operar seguros y si no están seguros vuelvan a demo y hagan un backtest y revisen 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 nútranse compartan con otros traders su estrategia vean como lo operan ellos vean como se les dan las operaciones y dense cuenta que si se dan es porque tal vez ustedes están con un psico trading que no es el adecuado cuando ustedes estén con un psico trading tranquilo se van a dar cuenta que todo va a fluir todo va a tranquilizarse y va a llegar el momento que todo el esfuerzo que han estado años tal vez esperando para ser rentable con un buen psico trading se mejora al 100% al 100% muchachos eso más que nada quería decir en esta clase de psico trading importantísimo lean libros muchachos hay muchos libros que nosotros tenemos en nuestra página de bullpxtrading.com se van a la sección libros tenemos libros de psico trading audio libros que están completamente gratis y por supuesto los pueden ayudar a ustedes también a que a tener una mayor tranquilidad por supuesto en el toma de decisiones y en entrar al mercado eso muchachos espero que les haya gustado y si tienen alguna duda por supuesto escríbanme no tengo ningún problema en responder y si pueden por supuesto suscríbanse para que nosotros podamos seguir subiendo más contenidos también y denle me gusta el video para que pueda llegar a muchas personas más lo que es el psico trading por supuesto nuestra página de bullpxtrading donde estamos siempre apoyando a la comunidad de trading en binarias nos vemos muchachos hasta el próximo video ¡Gracias!